A ver, ¿trucos de belleza? Mira, ahora sí que te puedo decir uno, que estoy yendo a Carmen Navarro, para la cara, para la piel. Y me está yendo fenomenal, porque me está quitando las manchas y los granitos, que de repente se me había puesto la cara llena de granos.